El 2 de febrero la ciudad de Capiatá cumplió 381 años de vida fundacional coincidentemente en el Día de la Virgen de la Candelaria, patrona de esta comunidad. Se trata de una de las fechas importantes donde la comunidad siempre se preparaba para celebrar con grandes eventos artísticos y culturales organizados por la municipalidad. Para este año fueron postergados debido a la pandemia, pero nosotros le tenemos preparado un programa especial donde estaremos mostrando parte de sus ricas historias, las actividades de la gente, sus artistas, espacios destinados para el turismo y notas importantes con sus autoridades. Y ahora les invito a compartir. Hay un pedazo de terruño en mi nación que está enclavado muy cerquita de Asunción mas nadie nunca le ensalzó en una canción aunque también es un vergel hermoso cual rojo clavel romántico, gentil y señorial bañado en un sol tropical una luna primaveral regala su belleza singular El licenciado Luis Fernando González Ocampos, intendente municipal de la ciudad de Capiatá, recibe a nuestras cámaras, quien ya saluda. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Franco, para vos, toda la gente que está mirando el programa y en el marco de estos festejos patronales de nuestra querida ciudad de Capiatá. Este es un aniversario diferente a otros años, donde la sociedad siempre se preparaba con los grandes eventos artísticos, culturales y debido a la pandemia efectivamente esto quedó postergado. Creo que sí, Franco, es la mejor decisión en este momento tan delicado para la salud de todos y tratar de cuidarnos todos ante esta situación que nos aqueja a nivel mundial ya vendrán tiempos mejores en que podremos revivir nuevamente esto con aquellos hermosos festivales como la que está acostumbrada la gente aquí en Capiatá. Ahora bien, ¿cómo sorprende este nuevo aniversario a la sociedad capiateña? Bueno, en realidad que salimos un año muy duro, donde estuvimos aprovechando también toda esta situación para poder trabajar un poquito más la parte del sector educativo, principalmente con los recursos del FONACIDE. Se han logrado aprovechar este momento de ausencia escolar para la refacción, recondicionamiento de aulas, sanitarios, compras de mobiliario, con lo que hoy se están equipando, aprovechando para equipar este momento. La parte de almuerzo escolar que estaba previsto justamente para 10 de nuestras instituciones, contarles de que todo eso tuvimos que convertirlo a kit de alimentos. Así que realmente eso nos pone muy contentos de poder haber avanzado con eso y con unas cuantas horas más también importantes dentro del municipio, como lo fue el reacondicionamiento de la ciclovía en el sector de la Ruta 2, en el sector de la Ruta 1, y yendo ya a lo que es el 2021, justamente tratar de priorizar obras viales, el trabajo de empedrados, principalmente en varios sectores de nuestra comunidad, que es lo que todavía nos hace falta. De igual forma, seguimos gestionando y gerenciando más asfaltado para la ciudad de Capietá. Y el acompañamiento constante a la gente, siempre a través de nuestros servicios básicos, con los cuales estamos realizando a diario, seguimos realizando los trabajos de mingas por todas las comunidades, barrios. Así que nos hemos bajado a la guardia, Franco, seguimos incansablemente trabajando. Ganas nos sobran, fuerzas también para poder seguir con este trabajo dentro de esta ciudad tan grande, progresista como es la ciudad de Capietá. En ese sentido, también un poquito a modo de comentarle a la ciudadanía de que para este año tenemos previsto la inauguración de lo que será el nuevo Camposanto de la ciudad de Capietá. Cuatro hectáreas de terreno que están disponibles, que son del municipio. Estamos conscientes de que falta mucho, pero también todo lo que se ha logrado es muy importante para Capietá. Y como siempre digo, día a día tratar de dar siempre un paso hacia adelante, por más lento que sea, pero nunca hacia atrás. Y creo que eso es lo que hoy es la suma, todo eso es lo que hoy podemos mostrar. En ese sentido también se ha aprovechado justamente con el Ministerio de Salud para la instalación y puesta a punto, el funcionamiento de cuatro nuevas unidades de salud familiar, todas ellas distribuidas en puntos estratégicos de nuestra ciudad. Bueno, autoridades locales presentes también en la inauguración de importantes mejoras del Centro Materno Infantil de la ciudad de Capietá. El profesor Bernardo Sosa, presidente de la Junta Municipal. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Muchas felicidades por el aniversario de Capietá. Y muy contento de participar en esta inauguración de mejoras, en donde una vez más el diputado Eriko Galeano demostró su compromiso con nuestra ciudad, juntamente con sus aportes, sus recursos personales, con los recursos institucionales de la municipalidad y de la gobernación, se ha podido encarar después de 11 años el mantenimiento, las mejoras aquí en este edificio de nuestro Hospital Digital de Capietá. Bueno, las autoridades locales acompañando la inauguración importante de la unidad de salud familiar San Ramón, aquí en la compañía de Capietá. Estamos con la licenciada Laura Gamarra, ella es concejal municipal. Val, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias realmente por venir a cubrir. Es muy importante que la gente sepa lo que estamos inaugurando hoy. Para nosotros una satisfacción inmensa de poder estar, y como decían aquí los doctores, de llegar la salud cerca de uno, verá, la salud se acerca a vos. Entonces, nos sentimos realmente bendecidos y agradecidos por semejante infraestructura que hoy podemos contar en este barrio tan importante para Capietá como es el barrio San Ramón. Estamos con el senador nacional, Derli Sosorio, presente también en la inauguración de la unidad de salud familiar aquí en una de las compañías importantes de la ciudad de Capietá. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Franco. Realmente una obra maravillosa que estamos inaugurando, que va a ser muy provechosa para toda la comunidad de la tercera compañía y también de las compañías aledañas. Esta es una de las cuatro obras de iguales características que vamos a tener en Capietá. Cuatro unidades de salud familiar construidas con recursos de la Itaipu Binacional, todas ellas estratégicamente ubicadas en lugares populosos, en lugares necesitados. Así que estamos muy contentos como capiateños de poder recibir este tipo de obras para nuestra comunidad. Importantes inversiones por parte del gobierno nacional y Itaipu Binacional, también en gestión con el departamento central, municipalidad de la ciudad de Capietá, establecimiento, unidad de salud familiar en la compañía guberadora de la ciudad de Capietá. El diputado nacional, licenciado Rico Galeano, acompañando también desde cerca este acto de inauguración. Muy buenos días, diputado. Muy buenos días. Realmente muy contento por esta inauguración hoy en este populoso nuevo barrio. El gobierno central está apostando fuertemente a la gestión de la salud. Traer la asistencia primaria a los barrios es realmente importante para que se pueda acá en el mismo barrio empezar a cuidar la salud, no llegar a los centros grandes donde ustedes saben muy bien que hay mucha aglomeración de gente, sobre todo por la pandemia, no es provechoso eso. Y que acá mismo se pueda, digamos, solucionar gran parte de los problemas de los barrios en cuanto a salud sería muy beneficioso. Estamos con el doctor Aguilera, el director del Centro Materno Infantil de la ciudad de Capietá, hoy acompañando la inauguración de una unidad de salud familiar en uno de los barrios importantes de la ciudad de Capietá. Muy buenos días, doctor. Buenos días para vos, buenos días para toda tu audiencia. Y estamos acá compartiendo, y esto para nosotros es una alegría más, una alegría más porque una inauguración de una unidad de salud familiar es algo importante para la comunidad porque desde el punto de vista sanitario corresponde esto porque desatura los hospitales de mayor complejidad. Porque como director de un hospital de cabecera, que es el hospital distrital de Capietá, te puedo decir que estas unidades de salud familiares es un paño de lágrimas para nosotros. ¿Por qué? Porque hay pacientes que anteriormente podían ir a consultar allá, que ahora ya lo van a hacer acá y que son con patologías prevenibles que pueden controlarse acá. Más inversiones importantes en beneficio de la salud del departamento central. Segunda inauguración de la unidad de salud familiar en la ciudad de Capietá, más precisamente en la compañía Uraro. Ya estamos con el señor Javier. Muy buenos días. Su saludo para Un País en América. Un País en América. Tengo lindos recuerdos con ustedes. Recuerdo cuando nos hacían las notas, cuando empezaba todo, cuando estábamos en campaña también. Y qué bueno que ahora estemos ya con acciones positivas para la gente, dando señales de que se responde a lo que fue el llamado. Cuando la gente te vota es por algo, te pone al servicio de la gente, que es lo que estamos haciendo. Fue un trabajo planificado entre el gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal con la undécima región sanitaria. Se identificaron las zonas más vulnerables. Y la unidad de salud familiar vinieron a cambiar ese viejo concepto que se tenía de los centros de salud. Se le da calidad, se mejora la calidad de vida de la gente, se le da atención de calidad. Y bien lo dijiste, eso se hace en Capietá y en todos los distritos del departamento. Un trabajo que ahora, por ejemplo, no más, nos vamos a inaugurar otro en la ciudad de Jotazo, Aldíbar. Falta dos en San Antonio, en Luque también, Moracué. Y lo iremos inaugurando con el Correo de los Días. Antes que nada, felicitarle a la ciudadanía capiateña por estos 381 años de aniversario fundacional de nuestro distrito, por el Día de la Santa Patrona de la Virgen de la Candelaria. Decirles que estamos muy agradecidos por el acompañamiento que nos han brindado en todos estos años, por la confianza que nos están dando, por la paciencia que nos hacen sentir y que realmente nos ayuda muchísimo para poder seguir trabajando por nuestro distrito. Y que este es el resultado un poco de que Capietá tiene un antes y un después. Y eso es gracias al trabajo en conjunto que lo hemos realizado y que queremos seguir realizando con ustedes. Necesitamos seguir teniendo ese acompañamiento, ese apoyo y que nos sigan dando la oportunidad para seguir realizando cosas importantes por nuestro distrito, cosas importantes para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Así que de mi parte agradecerles por todo, felicitarles a la ciudadanía capiateña por todos los logros y por todo lo que tenemos por lograr todavía. Y que este es el sistema de trabajo, el que hemos adoptado y el que yo les pido que sigamos manteniendo para poder seguir consiguiendo cosas importantes para nuestro distrito y para poder seguir manteniendo a un Capietá en primer lugar, como siempre lo hemos dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!